Este viernes 23 horas en Pedalear De Argentina para el mundo Viajamos a Chile Para conocer bicicletas holandas Pedalear llega a Chile, más precisamente a Providencia Para conocer bicicletas holandas Además, Vira Bikes Un team que pedalea sin parar Bueno, Vira Bikes se creó allá hace 8 años Va a ser 8 años, en junio del 2013 Pedalear, viernes 23 horas Por el Garage TV